¿Te gustaría poner a pruebas tus habilidades matemáticas? ¿Quieres echar una partida de juego entretenido mientras trabajas tus destrezas con los números? Si es así, lo que necesitas es descargar Mad Games. Lo encontrarás en Play Store. Quédate para saber de qué se trata esta aplicación. ¡Suscríbete al canal! Y una serie de minijuegos bloqueados, como exponentes, cálculo rápido, máquina matemática y pirámide numérica. La idea es que a medida que vas batiendo récords, se van desbloqueando esos minijuegos. Vamos con calculadora. Tengo 7 segundos para contestar. 11 más 23 me da 34. 5 más 10, 15. 7. 7. Gracias por ver el video. Bueno, ustedes pueden ver acá, hay unas preguntas fáciles, otras difíciles. Todo depende de la concentración que tengan. Digo, 21 más 43, 64. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso es lo malo que aparece en cualquier momento de la publicidad. Bueno, pero hicimos un buen récord para iniciar. Vamos con otro juego. Ya saben cómo jugar este. Estar atentos a las propiedades de las operaciones, sobre todo la jerarquía. Primero división, multiplicación, después sumas y restas. Vamos con cuál es el signo. Debemos colocar el signo que corresponde a... O sea, que entrelazados con los números me dé el resultado que están dando ahí. Por ejemplo, ahí puede ir dividido. Porque 4 dividido en 2 me da 2. 15 menos 10 da 5. 4 por 7, 28. 9 por 8, 72. Es muy sencillo. Creo que este es más sencillo que el anterior. Porque tenemos como que más tiempo. ¿Qué es esto? Me equivoqué. Bueno. No importa. Bueno, vamos con otro. Bueno, muchachos. Vamos con raíz cuadrada a ver cómo nos va. La idea es uno de divertirse un buen rato. Recuerda que la raíz cuadrada es buscar un número que multiplicado por el mismo me dé la cantidad subradical. Digamos, en este caso, 4 por 4 es 16. 6 por 6, 36. 3 por 3, 9. 14 por 14, 196. Menos 5 por menos 5 da 25. O 5 por 5, 25. Cualquiera de las dos. 9 por 9, 81. 14 por 14, 196. 5 por 5, 125. 12 por 12, 144. 13 por 13, 169. 15 por 15, 225. 18 por 18, 324. 10 por 10, 100. Y así sucesivamente. Realmente, raíz cuadrada es tan complicada. Claro, cuando se ha practicado toda una vida, ¿no? Ustedes que están empezando, pues háganle, muchachos, que todavía tienen buen tiempo para hacerlo de la mejor manera. Yo me veo es por el número, 7 por 7, 49. Pero debe ser esta. Muy bien. Bueno. Ya me canse, voy a pasar a otro juego. Porque realmente acá estoy haciendo lo mismo de siempre. Voy a dejar pasar. Voy a dejar pasar para que miremos otro minijuego. Vamos con pares matemáticos. Uy, tengo un minuto. Vamos a ver. Wow. Está la operación y toqué. Mirad, a ver cómo entrelazo la respuesta. 66 menos 1 es 65. O sea, que este va con este. Muy bien. 27 con este. 3, 3, 3, 3, 3, 11. 10 más de 61 es 71. Listo. Muy bien. 8 y 1 da 8. 4 por 1 es 4. 80 menos 57 me da 23. 36. Este es 2. 7, 9 y 16. Esta. Muy 16. Bueno, este también está como un poquito sencillo. Pero, pues, practicando. Yo sé que lo van a hacer ustedes más rápido. Voy a hacer esta última y paso al otro. Uy, pero me queda poquito tiempo acá. 8 por 13 me da 104. ¿De esta 104? Rápido. 89 menos 11 me da 78. 28, 1, 14. 18, 2, 3, 6. 53. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Este me da... Y alcanzamos. Bueno. Bueno, muchachos. Voy a pasar el tiempo para acá. Otro. Para el otro minijuego. Eso es lo que esté pareciendo este juego genial. Sobre todo un juego para practicar. Muchachos. Eso es lo malo de estas apps. Bueno. Vamos con el triángulo mágico y terminamos. Para que ustedes acaben de escudriñar todo esto. Bueno, me tiene que dar la suma de los lados 6. Recuerden que un triángulo mágico se caracteriza porque la suma de los lados del triángulo me tiene que dar 6. Entonces, vamos a colocar acá 4. Wow. 5. Ah, no. Bueno, 5. No, no, me puede ir 5 ahí. Vamos a poner 2. Acá 5. No, no. No, tampoco. Pero está difícil. Ah, falta el 0. Entonces, 5, 0 y 1. 6. 2. O sea que acá tiene que ir 3. Y acá no se puede, no puede, no puede. Uy, si está complicadito. Vamos a ahorrar este. Voy a dejar uno ahí. 1 acá. Eh, siempre me equivoco. 5 acá. Y 0 acá. 6. Acá vamos a darle. 0. Acá 2. Acá 4. Y acá 3. Ah. Me equivoco, me equivoco. Me voy a borrar acá. Pasar acá 4. Y acá 3. Muy bien. Pasamos a otro nivel. Bueno. Espero que les haya gustado esta aplicación, muchachos. Que ahí van lentamente aprendiendo. Y sobre todo practicando la matemática. Les recomiendo. Es una app completa. Entonces, para que estén. Pilos. Y pilas. Ahí, chicos. Les voy a dejar el enlace. Para que lo puedan descargar. Listo. Muchas bendiciones. Y estamos pendientes a otro juego. Bye. 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 Bye.